Vamos cruce cruce dale dale que esta firme eh la chota no se si la chota esta firme pero pero esta sin miedo vamos mierda si hace mucha fuerza para abajo se va a partir vamos que tengo cara de la cadena impresionante no 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 es que es mas divertido sin bueno acá viene la persona que te va a matar Manuel que es eso uy que joder